Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos mazazos. En el vídeo de hoy os cuento el sorteazo que tenemos para los subs de Twitch en febrero. Bueno, 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 para qué liarnos más, vamos a empezar con lo que vamos a sortear porque fijaos que tenemos un pack tremendo. Realmente van a ser cuatro ganadores diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a sortear dos coches de Slot, de la tienda Boxer Slot, unos guantes Sparko, de la tienda 81 Sin Racing y tres pares de casetines de Hiltred a elegir por vosotros, el modelo que queráis, así que bueno, es una pasada. Antes de pasar a ver uno por uno qué estamos sorteando y contaros un poquito algo sobre esos productos, vamos a dejar a Takuma que nos cuente cómo participar. Y os preguntaréis, oye Borja, ¿cómo participar en el sorteo? Bien, este sorteo está hecho para los que sois subs de Twitch, sois subs de Twitch o os suscribís al canal ahora mismo. Bien, para suscribiros tenéis varias formas. Forma número uno, si sois universitarios tenéis tres meses de Prime gratis, os dejo en el enlace de descripción abajo, universitarios y enlace de Amazon Prime. Si eres Prime porque pagas Amazon Prime por el tema de envíos o por su sistema de películas y series, pues también puedes suscribirte de forma gratuita teniendo ya el Prime. Y aunque no tengas Prime, te dejo el enlace también en la descripción, puedes suscribirte pagando 5€, no sé por qué aquí sale 5$, pero bueno, son 5€ de suscripción. Y bueno, aparte de que estás en el sorteo, te vale para tener emoticonos en el canal de Twitch y de los mazazos en los directos, no tienes anuncios y bueno, envío vídeos ocultos y envío, digamos, cosas excepcionales para los que sois subs en Twitch. Así que yo diría que merece la pena. El primer premio del sorteo va a ser este Porsche 991 RSR de la marca ScaleAuto, de la tienda Boxer Slot, que nos patrocina, ya sabéis, ya lo conocéis todos. Y bueno, es un pedazo de coche, es precioso, además voy a probarlo en un vídeo. Aquí podéis ver que este Porsche está valorado unos 50€ ahora que está con descuento en la tienda de Boxer Slot. Y diréis, ¿qué es esto del Slot? Pues bien, el Slot es lo que se conoce comúnmente como Scalestrick, pero bueno, en realidad está bien dicho Slot. Y aquí veis, pues tienes un circuito que haces en tu casa con pistas, luego con los coches y con un mando, tú juegas para darle más o menos velocidad al coche y es una pasada. Otro ganador se llamará este Viper GTS-R, también es precioso, o sea, jugando con esto en la centería, esto es espectacular, es una pasada y también lo probaré en un vídeo de YouTube para que lo veáis. Igual que el Porsche está valorado en unos 50€ ahora que tiene descuento, pero su precio de naturales son 68€ y aquí tenéis también la tienda Boxer Slot. Y por cierto, os dejo por aquí un vídeo de Javi, que bueno, es el dueño de esta tienda de Boxer Slot, que también tiene un canal de YouTube y hace reviews de los coches para que podáis verlo. Y acordaos que tenéis un 5% de descuento en la tienda si ponéis el código BORJAZAZO. Por otro lado, otro ganador, otro sub de Twitch se llevará 3, no 1, 3 para ese calcetín, es decir, 3 para elegir los que quieran en la tienda. Y bueno, pues poneros unos ejemplos, pues yo tengo aquí, estos son súper queridos por la gente, bueno, de hecho son de los preferidos, incluso de los míos, los del BMW, los del E30, luego tenemos aquí los de Senna, bueno, tengo aquí una colección, los de Proton, tengo aquí también los del Peugeot, bueno, bueno, eso es una pasada. En fin, podéis elegir los 3 pares que queráis de la tienda de Hilltread, que por cierto también tenéis un descuento con el código BORJAZAZO, un descuento del 10% de la tienda, así que oye, quien quiera, pues aquí tenéis un montón, bueno, una infinidad de calcetines. Y para terminar, otro ganador se llevará un par de guantes Sparco Mecha 3, esos guantes son muy famosos ahora en el mundo de Sin Racing, además lo tenéis en la tienda 81 Sin Racing, que si queréis comprarlo tenéis un código descuento del 5% con el código BORJAZAZO, y bueno, este se llevará unos guantes espectaculares, que por cierto, la semana que viene lo recibo también yo, o sea, yo aquí en directo los probaré in situ. Tenéis en la descripción del vídeo todos los enlaces a los productos que estamos sorteando con 81 Sin Racing, con Hilltread y con Boxer Slot, ¿vale? Para que podáis verlo más tranquilamente. Y vamos ahora con las típicas dudas que tenemos en los sorteos. Vale, ¿cómo participar? Lo hemos comentado antes con Takuma, que es siendo sub de Twitch en el momento del sorteo. O sea, si te suscribes a partir de hoy y desde hoy hasta final de mes, esa suscripción te valdrá para entrar en el sorteo de Twitch. Y a ver, las típicas dudas. Oye, si me regalan un sub porque de repente alguien regala 5 subs de golpe o 10 subs de golpe o lo que sea, ¿También entro en el sorteo? Sí, aunque sea regalado, eres sub, como el sub que está con el Prime o el sub que está con la suscripción de pago. Recuerda, y esto es importante, que aunque sea sub ahora, si se acaba la suscripción el 15 de febrero, por ejemplo, tienes que resuscribirte para poder estar en el sorteo. Vale, oye, ¿qué pasa? Yo vivo fuera de España, ¿entro en el sorteo? Bien, el sorteo es para todo el mundo que sea sub en Twitch, pero el envío solo se realiza en España. Por tanto, si eres fuera de España, lo que hemos hecho alguna vez con algún ganador de sorteos en el canal es, oye, pues yo soy de Colombia, pero tengo un conocido, un familiar, un amigo que vive en España. Por tanto, se lo enviamos a ese amigo conocido, familiar y luego ya tú con él te las arreglas. Típica pregunta que quiero dejaros bien tranquilos. Oye, ¿hay que estar en el sorteo cuando se haga? ¿Hay que estar en el directo, en el chat? No. O sea, para el sorteo, con ser sub de Twitch es suficiente. No hay que estar en el momento del directo el 28 de febrero. Y hablando del 28 de febrero, cuando sea el sorteo, que va a ser un domingo, se realizará de 23.00 a 23.15. Se dejo un margen porque al final depende de las carreras y campeonatos que tengamos, pero será como muy pronto a las 23.00 del 28 y como muy tarde a las 23.15. Ah, y por cierto, el sorteo del volante del mes de enero se hizo ayer en Twitch. Y os dejo en la descripción el momento del sorteo para que podáis ver quién fue el ganador. Espero que tengáis mucha suerte, espero que os haya gustado porque van a ser cuatro ganadores. O sea, va a haber cuatro mazazos muy felices ese día. Y yo más que ninguno, evidentemente, porque al final el poder recompensaros a la gente que me apoyáis así, pues es una pasada. Y además gracias a estas marcas, a BoxerSlot, a 81SinRacing y a HitTread por apoyar este tipo de contenido. Así que mazazos, os dejo por aquí, más o menos por aquí, un vídeo. Vamos a poner el top 10 adelantamientos, un poquito de picorcito. Además, así veis, hechos por nosotros, hechos a nosotros y luego también de algún mazazo.